Queridos amigos, aquí en el stand del canal digital agropecuario de Bolivia, SCA, desde el campo, recibimos la grata visita del presidente de Fegas Acruz, el ingeniero Walter D. Ruiz Paz. Querido Walter, gracias por visitar el canal para comentarle a todos los amigos sobre un amplio programa que tiene la Casa del Ganadero aquí en la Feria de Exposición. Te hemos visto desde temprano, todo el día en la feria, acompañando todas las actividades. Realmente ha sido un éxito total el sector pecuario, más de mil animales aquí. Realmente el sector pecuario es presente en esta EpoCruz 2024 y definitivamente faltan mucho más todavía. Pablo, la verdad que el sector ha mostrado un crecimiento, ha mostrado ese empuje y hoy la feria lo confirma. El sector pecuario realmente muestra números y trae divisas a este país. Esta imponencia de la Feria de Exposición nos lleva a decir que somos parte del crecimiento de este país. Una madurez increíble. La cantidad de delegaciones que ha llegado hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde diferentes países, más de 12, 13 países que han llegado con sus delegaciones. Realmente acompañar de repente los 50 años de su CEU y a buscar la genética productiva, a buscar definitivamente todo el trabajo que vienen desarrollando los caballeros de nuestro país. Pero, además, el día de mañana se vienen eventos. Contémosle un poquito cuáles son estos eventos que tenemos mañana en la Casa del Ganadero. La verdad que cada noche hay una sorpresa. Nosotros tenemos 10 tardes de los conversatorios, Pablo, que son de 5 a 7 de la noche. Aspectos muy académicos, muy de conocimiento para compartir con los productores. Terminada la Feria, vamos a terminar con 18 conversatorios, lo que nos hace decir que estamos haciendo las cosas de una manera diferente, enfocada en aprender y en compartir conocimiento, tal vez de productor a productor o de la academia a productor. Por otro lado, en la noche tenemos las subregiones, que es obviamente un encuentro de asociaciones, en que por estatuto esas asociaciones nombran a un ganadero que se ha destacado por su producción, por su trayectoria. En este caso, hay asociaciones que este año, 8, les toca nombrar a un ganadero destacado, como es el caso de mañana, que obviamente para ello hace su postulación y su notificación a un ganadero destacado, que se le va a entregar un reconocimiento. En este caso, las asociaciones, cada una elige a su ganadero de manera individual, de manera independiente. Y Fegasacruz también hace sus reconocimientos por estatuto y en este año también va a haber un Día del Ganadero en el que Fegasacruz va a también reconocer la trayectoria del ganadero. El día de mañana le toca reconocer a una asociación, a una subregión, en este caso Guarayo, le toca reconocer a su ganadero destacado. El 25 de septiembre, que es el Día del Ganadero, Fegasacruz reconoce a cuatro personas, condecoran una de ellas en discusión. Y en este caso ha sido condecorado, o va a ser el 25, mejor dicho, Fegasacruz, el tribunal de honor de Fegasacruz, el pasado. También va a ser reconocido el señor Fegasacruz, el monasterio. Y también vamos a tener un reconocimiento al señor Mario Jostiniano. Son cuatro que hace Fegasacruz en el Día del Ganadero. Lo importante es que este Día del Ganadero hay un encuentro entre los productores y a pesar de los problemas que estamos teniendo como país y como sector, debe haber un momento de, en todo caso, análisis en el que debemos sentarnos camino y mostrar una unión como sector. Se lo ha hecho antes, se lo debe hacer hoy y siempre. Walter, la invitación para todos los ganaderos que nos están viendo. Hoy día recibimos un grato mensaje al canal Digital Agropecuario pidiendo que nosotros te hagamos llegar un pedido, una solicitud, felicitándote por las transmisiones de los conversatorios, por las transmisiones del cuarto de la ganadero. Realmente, a nosotros nos agradó porque hemos estado acompañando tu gestión, hemos visto la diferencia de ese desprendimiento como ganadero de base de donde tus padres de repente te enseñaron para poder entregar todo ese trabajo a tu sector al que te debes. La invitación para todos ellos, para que también los acompañen en esta feria de exposición, ahí en la Casa del Ganadero. La verdad es que las 10 noches la Casa del Ganadero va a recibir a los productores con el objetivo, obviamente, de hacer un camper y dar una continuidad, conversar, compartir y sobre todo proyectar nuestra ganadería. Un evento muy importante que tenemos el 28 es la generación de 8 disertantes que van a hablar de lo que es vigilancia sanitaria. Hoy el país se proyecta ser libre de actosa, pero tiene que hacer una tarea, que es hacer vigilancia sanitaria. Vamos a estar de las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde con diferentes disertantes en la Casa del Segu, ahí en el Naso Segu, que nos ha dado su salón para poder compartir académicamente con disertantes internacionales, con Lusenazac, con la gobernación, su equipo académico y su equipo de técnico. Pablo, tiene que ser un año diferente en el que debemos proyectar. Hasta aquí la ganadería ha ganado mucho, pero debemos dar continuidad a ese crecimiento constante. Mañana, ¿desde qué hora, Walter? Mañana nosotros tenemos actividad desde las 5 de la tarde, pero el día 28 es todo el día con muchos profesionales que asisten al sistema ganadero, a nuestra producción, a nuestras propiedades. Y obviamente eso se traslada después también a los productores. Para terminar, Pablo, en esta feria se da por inaugurado la Biblioteca de Ganaderos, que es un concepto virtual donde se van a subir información. Hoy ya la gente puede acceder a esa biblioteca donde vas a tener el portafolio estadístico, donde vas a tener estos 18 conversatorios grabados. No pudiste venir, entras, tenés un servicio de Pedazacru y lo puedes mirar a cualquier hora porque va a estar colgado en la red. Es un servicio que realmente va a cambiar un poco el concepto de las capacitaciones. No fui a una, no tengo por qué perdérmela, la veo después. Así es, sencillo. Muchísimas gracias, Walter, por visitarnos. Esta es una primera transmisión. Vamos a estar informándolo a todos ustedes, queridos amigos, que siempre están pendientes del acontecer de nuestro sector productivo. Así que siempre estén atentos a las transmisiones de SCA, el canal digital agropecuario. Gracias, Walter. Ahora nos toca descansar porque mañana también es un largo día. Nos vemos, señores.